Verb tense exercise. Third person singular edition. He, she, it. Él o ella. Verbo dormir, to sleep. ¿Cómo dices he, she, sleeps en español? Él, ella duerme. ¿Cómo dices he, she, slept in the imperfect past en español? Él, ella dormía. ¿Cómo dices he or she slept in the simple perfect past en español? Él, ella durmió. ¿Cómo dices he, she, will sleep en español? Él, ella dormirá. ¿Cómo dices he, she, would sleep en español? Él, ella dormiría. ¿Cómo dices he, she, has slept en español? Él, ella, ha dormido. ¿Cómo dices he, she, had slept en español? Él, ella, había dormido. ¿Cómo dices he, she, will have slept en español? Él, ella, habría dormido. ¿Cómo dices he, she, would have slept en español? Él, ella, habría dormido. ¿Cómo dices he, she, would have slept en español? Él, ella, habría dormido. ¿Cómo dices he, my brother, slept a lot this weekend? ¿Cómo dices he, my brother, slept a lot this weekend? ¿Cómo dices he, had meUSE he, she, her when I offered started this weekend? ¿Cómo dices he, her when I was spoke upcoming to the weekend?